Niños con piojos son discriminados en Jardín de Niños del Infonavit, Ojo de Agua. Padres aseguran que ya los menores no tienen estos bichos y aún así no les permiten la entrada al plantel. Sobre esta situación de discriminación mencionó el titular de la URCE, Miguel Ángel Rivera Arellano. Aquí lo que tenemos que hacer es una campaña preventiva. Obviamente donde ya está el problema, donde queja el problema, es poner un remedio, orientar a los padres de familia. Nosotros aquí lo que haríamos es que los padres de familia puedan acudir con nosotros y poder hacer una canalización correspondiente. Y en su caso buscar una alternativa de solución. Obviamente que no es mandando a los niños a la casa, es como puedan resolverse el problema. Si no va más de fondo, tenemos que informarle a los padres de familia que hay que hacer una campaña también ahí en la comunidad. Porque no es privativo de un hogar. Puede a veces ser que esté enquistado dentro de la misma comunidad y obviamente afecte a terceros y eso es lo que se implementa. Aquí tendríamos que ver si el director con anterioridad, en este caso específico, que le vean notificados los padres de familia. Y en virtud de que a lo mejor no se hizo nada, por eso se toma esa medida, por eso había que investigarlo. Yo les solicitaría muy atentamente que me digan, si tienen el nombre del jardín, para nosotros abocarnos a ver la situación en mención. Yo le diría que nosotros con la bolsa siempre estamos en la disponibilidad de poderlos atender, siempre y cuando, bueno, con nosotros a ver y ver lo que en su caso corresponde. La canalización y la atención en su caso.